Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mentele con cara, como si fuera un copentano, llegó gente de zona y los ángeles de la pana, haciendo una unión redal, pa' que lo vacilen las cubanas. Mami, deja la ira, quítela a los blancos igualito que Chagira, quítela a los blancos igualito que Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Dime que abuelo el momento, dime que tú bailas con gana, mami no me pongas pretexto, con los ángeles de la pana. La muchachita está bonita, pero aquí la ganó. Le dieron Chagira que ya se lo perdió. Ella se cree muy dura, que la figura aquí soy yo. Ella se cree Chagira, que la muchachita se cumplió. La boca llega a la de mi copo como me devora, ando en mi cintura como si fuera una diosa pretenciosa. Si quieres hay que irte a ver, no te pese en mi rama. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Dime que abuelo el momento, dime que tú bailas con gana, mami no me pongas pretexto, gente de zona con los ángeles de La Habana. Dime que no puedes conecto, dime que tú bailas con gana, mami no me pongas pretexto, gente de zona con los ángeles de La Habana. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, lo que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, que se cree que Alejandro San, y la que se cree Chagira. Mano para arriba lo que tal, mano para arriba la febrilla, que se cree Chagira. ¡Suscríbete!